Miren, si usted me llega a Zapia, ya sabe lo que le ha pasado, ¿no? ¡Binche Walli este! ¡Hola, precioso hermoso! Les invito a que dejen un comentario aquí abajito en la cajita de comentarios Y pues le den un likecito y se suscriban ya que subo video todos los días Y no olviden darle a la campanita Espero que disfruten del video Este juego contiene... ¡Ay, me va a dar un infarto! ¡Ya, lo vi todo! ¡Ay, qué bonito! ¡Joder, qué buena rola! Ya me gustó el juego ¡Suéltala, Alfredo! ¡Suéltala! ¡Eso! ¡Oh, Alfredo! ¿Qué te pasó? ¡No, sobredosis! ¡Sobredosis! ¡Alfredo! ¿Por qué te metiste eso? ¡Eso no era harina! ¿Lista para los sustos? No, la verdad es que no estoy lista ¿Sabes que está aquí? ¡Esto es! ¡Me tengan tantita madre! Estoy empezando el juego ¡Ahora es el care loco! ¡Ahora es el care loco que tiene el osito! ¡A ver! ¡Ay, no! ¡Pero la ponen! ¡O sea, la ponen en esa! Voy, voy, ya voy Ahora, o sea, como chucha la voy a ver Pensé que estaba tirada por ahí en una mesa ¡Hala, que vez! ¡Oh, qué... ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ah, que, 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 que! ¡Enter y, enter y, enter. ¡Ah, que, que, que! ¡Ah, que... ¡Ahora! ¡Ah! Me decían, pasa agachado Y yo, ¿qué? ¿Que corran? Ah, sí, 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 cierto, sí, cierto ¿Puedo caminar como una persona normal? Mantén y para correr, no puedes correr para siempre, obvio No mames Listo, listo Como que comiendo basura, ¿no? La pinche puerta de mierda Me asustó Ya, ok Ya, relájate Ya, ya, ya Me tenía un poquito tensa Ahora me imagino que uno va para esta puerta No importa, ¿no? Ya, me voy a cansar Ah, es para acá ¡Ay, güey! ¡Córrele! Ajá, para allá el lobby, ¿no? Lobby, ok, para acá ¡Ah, güey! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ay! ¡Se cansó! ¡Se cansó! ¡Se cansó! ¡Córrele! 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 ¡Ah, sí, 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 sí! Está por aquí ¿Está por esconderme? ¿Está por esconderme? Vale, tú no es nada Miren, si usted me llega a Zapia, ya sabe lo que le ha pasado, ¿no? Un pinche Wall-E este ¡Eh! ¡Está bajando las escaleras, la desgraciada! Ahí está, ya bajó al menos, ¿eh? Ya está bajando las escaleras ¿Se va este carrito? ¡Oh! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Estás pendejo! ¡Estás pendejo! ¡Ah! 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 ¡Vale que mi familia me está buscando! ¡Ahí está, ahí está! ¿Listo? Retrocumplido Cumplido. Ah, estoy de tracción. No, no, no puedo lanzar eso. Ay, Dios mío. Qué momento de tensión. Me va a dar un... Me va a dar un palo cardíaco esta vaina. ¡Hombre! No sé. Afuera. Este dice personal. Solo personal. ¿Dónde estás? Esta área es... ¡Hombre! Pero ver... Si estoy escondida, ¿cómo me vas a ver? ¡No! ¿Dónde estás? ¡Ay, ay, ay! ¡Lídate! ¡No! Me va a salir una úlcera. Me va a salir una úlcera. Deslizarse. No, no, no. O será abajo. Vamos a bajar entonces. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Este quién es? ¡No mames! ¡No pinches mames! ¡Se metió en las pelotas! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡¿Por qué no haría eso?! ¡Lgenas se alargaran! ¡Lgenas se verjän! ¡Lgenas se orientaron! ¡Lgenas se ordenaron! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Estamos poniéndolos otra vez? No, no, no. No, no, no. Me tirotearon al oso. Me tirotearon. Ya va, ya va. Pero el tipo ya cambió de actitud. Ya se está poniendo agresivo. Ay, tengo una linterna. Ay, no. Pero tampoco me estén hablando en el oído porque me da calor frío. Ya va. Tengo que buscar la manera de poner la luz otra vez, ¿no? Ay, no. Este malpario está por aquí cerca. Ay, Dios. Yo pasé por aquí, ¿verdad? Sí. Yo pasé por aquí. Creo que... No, no, mami. No puedo. No puedo. No puedo ya. Me agüité cuando me faltaba uno solo y estaba tan cerca de abajo. Bueno, pero al menos guardé aquí, ¿eh? Listo. Ahora sí, amigos. Sueñen bonito. Descansen. Les mando muchos besos. Muchísimas gracias por acompañarme y chayito. 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 Chayito.